Como cada 7 de septiembre, una vez más se recordó al icono de los Naranjeros de Hermosillo y el mejor bateador mexicano de todos los tiempos, Héctor Espino González. Justamente en el estadio que lleva su nombre, se reunieron frente a su imagen jugadores y directiva de los Naranjeros para recordar el Superman de Chihuahua en el aniversario luctuoso. Todavía recuerdo aquel domingo muy temprano, 4 de la mañana, cuando me estaba hablando Héctor Espino Jr. confirmándome la muerte de su padre hace ya 18 años este día. Fue una cosa muy triste porque llegamos a hacer una gran amistad con él. Ese año, cuando él se retiró, recuerdo que fue Telemax quien le dio la cobertura total al despido de Héctor Espino. Incluso fue estratégico empezar el día 7 de septiembre el entrenamiento para que los muchachos, las caras nuevas de los Naranjeros, los jóvenes, se vayan empapando lo que es la imagen de don Héctor Espino. Fue un icono de nuestro béisbol y más de los Naranjeros de Hermosillo. Fue en 1997 cuando falleció la leyenda del béisbol mexicano, pero aún en día sigue presente la imagen de don Héctor Espino en el equipo de sus amores, los Naranjeros de Hermosillo. En la gira que hacen Naranjeros a Estados Unidos, a Phoenix, al Paso y a Tucson, la presentación de los Naranjeros es enseguida por la presentación de Héctor Espino. En todos los estadios Héctor Espino cierra las presentaciones. Es decir, para nosotros sigue siendo un símbolo, una imagen que no podemos nosotros de ninguna manera quitar, sino que mantener y bien informar a la gente de lo que fue Héctor Espino. Más juegos jugados, más turnos al bat, mayor número de carreras anotadas, líder en hit y cuadrangulares de todos los tiempos, poseor de 13 campeonatos de bateo en la Liga Mexicana del Pacífico, uno de los parques de pelota más importantes de México con su nombre, el cariño y el respeto de los aficionados y jugadores, ese legado que dejó don Héctor Espino González. Le pusieron el nombre al estadio donde estamos ahorita platicando, ¿no? Eso fue para mí un momento histórico que cada vez que lo recuerdo, cada vez que estoy aquí, pues ven a mi memoria esas fechas donde se hizo todo oficial. Con imágenes de Jorge Gutiérrez, informa para Telemag Noticias. Daniel Escalante